Comisario, un gusto poder estar ante usted, nos gustaría ser presente porque la tenemos en la comunidad por primera vez. Así es, mi nombre es Carlos Robelo, soy comisario, resido en la localidad de Frank y desde el día jueves de la semana pasada estoy a cargo de la comisaría tercera de esta localidad. ¿Su trayectoria dentro de la policía? Sí, ingresé a la jefatura de la unidad regional 11, la comisaría primera, Frank, las Tunas, en la década del 90 estuve aquí, volví a Frank, San Agustín, Frank, San Agustín y hoy aquí. Perfecto, ¿tiene ya establecido que va a quedar en forma permanente, al menos por un tiempo? De acuerdo a lo que me han dicho, sí. Su modo de operar, diríamos, o de encarar las situaciones o los problemas, porque la localidad de San Jerónimo Norte no es una localidad fácil, ¿cómo piensa, cómo ha ideado esto? La problemática de la localidad no es ajena a las que tienen otras, el tránsito, no es privativo de aquí, solamente de San Jerónimo. Esta es una localidad que ha crecido con el transcurso del tiempo en forma importante social y económicamente, nosotros lo sabemos todos. Lo que no ha crecido es la dotación del personal de la dependencia, la cacera de recursos humanos es preocupante. La forma de trabajo es realizar, como ya lo he dicho, operativos sorpresivos en los accesos a la localidad en distintos horarios, para saber quién ingresa, quién sale, quién anda por la calle. Estoy recorriendo el pueblo yo solo, con un auto particular. Es más, anoche he andado a la madrugada con un auto negro, vidrios polarizados, y es alarmante ver la cantidad de vehículos dejados en la vía pública, motocicletas, motos de 15.000 pesos, por lo menos, de costo, que a un delincuente le cuesta un minuto robarla o menos. Y cuando el dueño se percate, esa moto ya está pasando Colonia San José, y una vez que pasa las vías es muy difícil encontrarla. Así que yo le recomiendo a la gente que guarde los vehículos, principalmente las motocicletas y las bicicletas. ¡Gracias!